Pido al equipo que por favor nos grave para primero ofrecerle disculpas a mis amigas y compañeras Alina Duarte y Laura Ceballos que llevan un largo tiempo en el deck de Sin Censura aquí desde hace un largo tiempo y que pues no les hemos dado la palabra para escuchar estos planteamientos tan importantes que hace el presidente López Obrador. Primero la saludo con mucho gusto Alina, Laura, bienvenidas a Sin Censura y es un placer impresionante poder compartir este micrófono con ustedes. No, hombre, muchas gracias. Ay, perdón, comadrita chula. No, digo, la verdad es que fue una gran participación de Vicente y qué bueno que aunque sin micrófono se aventó a semejantes preguntas que como dices no son de las que publican a ocho columnas los medios convencionales, pero que sí marcan la diferencia en el modo de hacer tanto periodismo como política de parte del presidente. Muchas gracias, feliz año Toñito, un saludo enorme a toda tu familia, a mi comadrita, feliz año que no nos habíamos visto antes Toñito. Feliz año y bueno, Laura, tú me entiendes con lo de las canas, el otro día es que dijiste que en efecto se empieza a alborotar un poco el cabello por el pelo por las canas, es verdad, a no le salen canas y esto es lo que pasa y nosotros somos jóvenes, ¿no? Yo no cuento ni con treinta años, imagínese. Yo tengo cuarenta y quince y mira nada más con eso. Pero quien sí no tiene canas es Alina, ¿no? La realidad no yo tengo ya. Es una niña, Alina, es una niña. Hombre, sí tengo, sí tengo, pero no se ven, por ahí andan, por ahí andan, ya tengo canas. Mi querida Alina, siempre con la juventud absoluta, también bienvenida a este espacio. No, hombre, muchas gracias, gracias Toño, Laura, por seguir aquí en las trincheras año con año, pues les sigo deseando un feliz año a ustedes, a la audiencia, al equipo de Sin Censura, y pues ya estamos aquí listas para hablar Sin Censura. Pues vamos a empezar, ¿qué les parece? Empezamos contigo, Alina. Hace algunas horas el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, firmó un decreto para que el gobierno federal asuma las competencias de seguridad, esto según información de Europa Press y de Associated Press, en el Distrito Federal de Brasilia, después de este asalto, pues de seguidores de Bolsonaro, en varias sedes del Congreso, así como el Palacio Presidencial, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo Federal, las principales instituciones políticas y judiciales del país. Eso ocurre ayer, una situación que fue, pues vamos, rechazada por la mayoría de los líderes del mundo, los que hoy se encuentran, por ejemplo, ahí en la Ciudad de México, en la cumbre de líderes de América del Norte, ellos también lo rechazaron. Y bueno, aquí hay que ser muy, muy claros con lo que está ocurriendo a nivel internacional. Algo que tú nos has advertido, Alina, el despertar de estas fuerzas ultraconservadoras fascistas, que al no poder conseguir sus objetivos mediante la vía legal y democrática, utilizan la fuerza y la violencia, algo como lo que ocurrió hace algunos años, un 6 de enero, acá en los Estados Unidos, en Washington, D.C., cuando un grupo de racistas, separatistas e insurgentes, pues atacaron el Capitolio de los Estados Unidos. Hoy el presidente López Obrador, pues resaltó que tanto el presidente Biden como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se expresan, como casi todos los gobiernos del mundo, en rechazo ante la actitud antidemocrática en Brasil. Pero creo que el tema va más a fondo. Si bien es cierto, Bolsonaro no era del gusto de esta administración de Estados Unidos, pues sí fue del gusto de la administración de Donald Trump, no nos hagamos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, querida Alina? Pues mira, efectivamente yo creo que hay muchas aristas de lo que vimos el día de ayer en Brasil, algo que ya hemos venido advirtiendo y que decíamos que no es suficiente nunca, en ningún proceso no basta con ganar por la vía de las urnas, hay que dar una disputa ideológica, política, mantenerse en las calles. De hecho, la reacción inmediata y lo cual celebro en Brasil es que hoy a las seis de la tarde, hora de allá, ¿no? Es decir, allá nos adelantan tres horas, a las seis de la tarde, hora de Brasil y a Sao Paulo, van a estarse movilizando. Han llamado los movimientos sociales, el Partido de los Trabajadores a salir a las calles en defensa inmediata del gobierno democráticamente electo de Lula da Silva. Lo que vimos el día de ayer fue brutal y miren, hoy también va a haber una movilización aquí en la Ciudad de México. Quienes estén aquí, nos vemos evidentemente a las cinco de la tarde en el Centro Cultural Brasil y México, ahí en Polanco. Vamos a estar haciendo una pequeña manifestación, seamos diez, seamos quince personas, ahí a las cinco de la tarde en el Centro Cultural Brasil-México. Espero que también nos puedan acompañar porque yo creo que la respuesta tiene que ser contundente a nivel internacional. No basta con los tuits de nuestros presidentes, de nuestros mandatarios. Hace falta movilizarse, salir a las calles en defensa de este proceso que ha costado mucho. No solamente fue lo que ocurrió en las urnas el año pasado ya en Brasil, no solamente fue esta victoria con muy poco porcentaje en realidad, sino ha sido una batalla que comenzó, lamentablemente, después de un golpe de estado a Dilma Rousseff, después vino el encarcelamiento a Lula da Silva, ha habido una persecución, estigmatización de los movimientos sociales, de los miembros del partido, de los trabajadores, incluso... Bien, hoy me puse una playera justo de Marielle Franco, aquí la podrán ver. Marielle Franco fue una mujer activista, diputada negra, que fue asesinada por el bolsonarismo, lesbiana, ¿no? Hoy su hermana, Ana, si no mal recuerdo, Franco, es quien va a ocupar el Ministerio de Igualdad Racial. Entonces, es una lucha, en realidad, histórica, ¿no?, que se ha venido dando durante muchos años, más allá de las luchas, obviamente, sindicales, de movimientos sociales, en la década de los ochentas, noventas, cuando se conforma el Partido de los Trabajadores, cuando Lula hacía como un líder sindicalista. Más allá de todo eso, la verdadera victoria que vimos hace unos meses, unas semanas, fue la lucha de estos movimientos, de estos sectores históricamente excluidos, el que Lula lograra nuevamente llegar a la presidencia después de haber sido criminalizado, puesto en la cárcel, que le hubiesen quitado y querido quitar sus derechos políticos, habla de lo mucho que sigue costando mantener ese gobierno. Yo creo que hoy el bolsonarismo, y lo dijimos en su momento, no está derrotado, sin embargo, sí hay una estrategia ya pareciera de la derecha, así como en los sesentas y los setentas, se tenía el menú para los golpes de Estado, entrenaban a sus militares en la Escuela de las Américas, generaban, que hoy también lo hacen a través de los medios de comunicación, retiraba la inversión, esta desestabilización, etcétera, etcétera. Bueno, ahora parece que en el menú implica dudar de las elecciones, como lo hicieron con Evo Morales y ahora con Lula da Silva, que también lo hacía Jair Bolsonaro, y después bloquear las calles, movilizarse, alegando un fraude, permitieron que llegara Lula da Silva, pero ahora hacen lo mismo que vino haciendo el trompismo. Yo creo que no hay que perder de vista que el trompismo hoy se ha vuelto en América Latina, y no solamente en Brasil, sino en sectores de ultraderecha, argentinos, bolivianos, incluso aquí en México, lo veíamos con esta cumbre antifascista hace unos días, vemos que este trompismo se vuelve ese eje de acción, dudaron también de la elección de Biden, y yo no creo que Biden estuviera muy feliz tuiteando, Toño, Laura, yo creo que lo hizo justamente porque les tocó en carne propia vivir lo mismo que vivió el día de ayer Lula da Silva, cuando, bueno, aquí Lula ya había asumido, pero en ese momento Biden no lo había hecho, todavía era el candidato electo, y ese 6 de enero tomaron el Congreso vestidos exactamente igual que como los bolsonaristas el día de ayer irrumpieron no solamente ayer en el Congreso, sino en la Suprema Corte, en el Palacio de Planalto, ¿no?, que es como su Palacio Nacional, haciendo, pues, destrozos. Lo único bueno que puedo decir que ocurrió es que no solo evidenció quiénes son los antidemocráticos, sino además también Lula da Silva ya detuvo a más de 300 personas, ¿no?, es decir, ya se actuó conforme a la ley, son personas que cometieron delitos, ¿no?, eso es más que evidente, y que quienes alegan que el gobierno de Lula da Silva es antidemocrático y demás, pues, ahí vemos quiénes realmente eran los antidemocráticos, ahí parecen, miren, como hormigas subiendo ahí al Palacio de Planalto, decían que había muy poca seguridad, creo que eso también deja la lección de que se subestima nuevamente a la derecha, dijo Lula da Silva en este discurso el día de ayer, que también iba a investigar quiénes habían financiado, porque ya hay ciertas investigaciones que llevarían a dar con Florida, ¿no?, que es en donde está Jair Bolsonaro, que hace unos minutos, tengo que confirmarlo antes de dar fake news, pero había varias notas ahí que se movían diciendo que estaba en el hospital Jair Bolsonaro, alegando fuertes dolores de estómago, vamos a ver que si esto es verdad o qué más y qué otra información se tiene, pero estas movilizaciones al parecer tendrían financiamiento y se habrían orquestado desde Florida, en donde se encuentra Jair Bolsonaro, en donde se encuentra la ultraderecha latinoamericana, ¿no?, ya es el paraíso del fascismo, sabemos que ahí hay personajes como Marco Rubio, tú bien lo sabes, querido Toño, que se ha dedicado a diseñar la política de ultraderecha a nivel regional. Entonces, yo creo que es muy grave, lo único que sí puedo decir es que yo creo que esto se tiene que responder con solidaridad, con movilización, con organización, yo voy a estar muy feliz, espero que las marchas de hoy en Brasil sean multitudinarias, porque cierro con esto, le decía hace rato a unos compañeros mexicanos, yo decía, ¿qué les voy a contar a muchos mexicanos y mexicanas cómo se derrotan los golpes blandos, cómo se derrota el Lofed, cuando en realidad aquí, en México, se derrotó también un intento de Lofed, ¿no?, que fue de los primeros en la región, que fue el intento de desaforo de Andrés Manuel López Obrador, la gente inmediatamente salió a las calles, hizo un plantón, se movilizó, es decir, creo que ya hay, así como hay estas fórmulas de cómo hacer un golpe blando, creo que también tenemos algunas herramientas para saber cómo derrotarlo, así que bueno, yo insistiré en que quien pueda nos podamos ver el día de hoy, ahí en el Centro Cultural Brasil-México, en esta movilización de solidaridad desde México hacia el pueblo brasileño, hacia el gobierno democráticamente electo de Lula da Silva, a las cinco de la tarde en Arquímedes 98, en Polanco. Entonces, bueno, quien pueda sumarse, creo que será fundamental que mandemos un mensaje de solidaridad hasta Brasil, querido Toño, querida Laura. Y todos van a ser bienvindos ahí a esa manifestación. Yo te confirmo, Alina, en efecto, la agencia Reuters cita a la cadena Globo en que, en efecto, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado en Orlando, Florida, por un dolor abdominal. Recordemos que lo acuchillaron en las elecciones algún tiempo a Jair Bolsonaro, bueno, pues por unos dolores, lo metieron ahí a un hospital en Orlando, Florida, y, pues, a ver cómo le va esto. Pues a un día de que, como bien nos planteara Alina, hubiera un golpe, un intento de golpe ahí en Brasil. Y le pido al equipo que nos grave, porque, querida Laura, la verdad es que los conservadores mexicanos, si pudieran, harían lo mismo que en Estados Unidos y que en Brasil. Se habla mucho de la polarización y no sé qué, pero eso es lo bueno de que no exista polarización, que es un 70 contra un 20. Se habla de cómo es que 7 de cada 10 mexicanos apoyan a López Obrador, a uno le vale madre, ese es el típico, que no le importa nada, y dos lo odian a muerte, lo odian con odio jarocho. ¿Cómo podemos pensar en esta, vamos, en esta agresión por parte de la derecha, cuando no le queda nada por la vía legal, utilizar la violencia para sus cometidos? ¿Lo ves cercano en México? Si de pronto comenzaran a aumentar sus números, podrían, además de ese golpe blando del que habla Alina, podríamos pensar en actos violentos por parte de estos sujetos? Permíteme insistir solamente con una cosa más. Se habla mucho, y lo dieron a conocer nuestros amigos de Contralínea, de esas logias del PAN, que supuestamente entrenan en la sierra de Guanajuato, y que son neonazis, que son grupos paramilitares. ¿Ves que estaríamos en algún riesgo de encontrarnos a esa ultraderecha fascista en México? Mira, como bien dice Alina, esta parte de hacer, de orquestar ataques a través de la, no solo de la desinformación, sino de la manipulación para que los que no están de acuerdo tengan estas reacciones violentas, no las podemos descartar. El que cierra los ojos y hace como que nada pasa, perdón, siempre hago la analogía, pues es como la caquita del gato, la tapas y haces como que no está, pero ahí está y está pudriendo todo lo demás, y me parece que la mejor de las ideas es la información, la masificación de la realidad, y de manera, pues, bien directa, tratando de desestimar y de desmontar todas estas fake news, que todos los días salen a contar historias de lo que no son, a hacer, pues, alegorías de la violencia, a ufanarse de la desestabilización. Creo que ese es el trabajo que nos hemos arrogado y al que tenemos que apelar. Yo creo que toda esta gente que estuvo, pues, en protesta en estos campamentos por más de 70 días, a las afueras de todos estos, de este complejo gubernamental en Brasil, tenían esta intención, sí, de emular estos actos que tuvieron lugar antes de la toma de protesta de Biden, precisamente para demostrar su descontento. Y fue muy curioso que Bolsonaro dijo, bueno, la movilización de la gente, la manifestación, también es una forma válida de hacer política. Y tuvo que decir y agregar ahí, bueno, sí, pero que no sean tan violentos, porque en este ataque brutal, en donde se destruyeron obras de arte, regalos de otros países, donde se tomaron armas, pues, bastante letales, de una letalidad grande, documentos donde se hizo gala de la destrucción, pues, yo creo que sobrepasa incluso esta idea que algún protofascista podría tener de sus seguidores poniendo nuevamente a este perdedor en el lugar del gobierno. Entonces, yo creo que se le pasó de castaño a oscuro y, bueno, a lo mejor esa es la razón de su dolor de panza, ¿no? Y ahora sí le agarró la angustia de pensar que estos actos que se van, pues, convirtiendo en algo cada vez más violento, puede además, no solamente trastocar su propia estabilidad, porque además en Estados Unidos entró dos días antes del vencimiento de su visa A1 que es con la que entran a Estados Unidos los mandatarios y a lo mejor de pronto mucha gente en Estados Unidos está pidiendo la expulsión de Bolsonaro, están pidiendo que se revise el estatus con el que ingresó, que si ya no es mandatario, se le expulse, que se le envía a Brasil y que de alguna manera sea juzgado por, pues, a ver, pues, no sé si financiado del todo, pero por lo menos sí aventado a la gente a manifestarse de esta forma tan violenta. Entonces, yo creo que sí es de revisarse. En México no podemos decir que no pasará, pero como dice Aline, creo que es la mejor de las ideas, informarnos, seguir en la movilización, el sentarnos en nuestro cómodo sillón no hace política y sí transformar a través de la información, salir a las calles, la movilización, hacer política de banqueta es lo más efectivo para ayudar a politizar de manera efectiva a la gente. No polarizar, sino como dice el presidente, politizar para que la gente tenga de dónde agarrarse y entender el porqué de las cosas y sobre todo no dejarse llevar por esos discursos de es que la vuelta al comunismo, es que el fantasma del socialismo que altera el sentido de mucha gente que no tiene nada de conocimiento, pero la pura palabra es un fantasma que les ronda y les da mucho miedo sin conocer en realidad qué rayos es el comunismo y qué rayos es el socialismo, pero sí es bien importante poner ahí sí que, como dice el dicho, nuestras barbas a remojar y hacer trabajo de territorio, pues siguiendo con esta información y esta difusión de lo que en México es el trabajo de la izquierda para evitar una vuelta en U que nos regrese a un punto sin retorno en donde le permitamos a estos sujetos que no tienen más que ganas de regresar a terminar, destruir México, que son los prianredemesistas a los que no queremos volver a ver en el gobierno, entonces no es el miedo como tal de que ya los veamos, pero sí que se están organizando, tienen mucho dinero, no tienen la razón, pero tienen la lana, entonces creo que sí tenemos que estar poniendo nuestro granito de arena y prender nuestras alarmas, porque estas cosas surgen de un día para el otro y como dices, estos odiadores a ultranza, sin deberla ni temerla, odian a AMLO simplemente pues porque lo odian, porque los hicieron odiarlo desde 2003, así que es probable que veamos a lo mejor alguna que otra manifestación, la gente que ayer manifestaba su odio por Lula, querían que regresara a la cárcel, fíjate nada más el despropósito, ni siquiera estuvo en la cárcel por algo justo, ni algo legal, pero decían que regrese a la cárcel, no merece gobernar Brasil, entonces sí las mentiras de este tipo permean calanondo en el ánimo de la gente y no tenemos que permitir que sea el discurso con el que en México pretendan regresar pues a un lugar que no les corresponde y que siempre arrebatan de manera violenta, ¿no? No, y permítanme insistir en este tema, yo sé que tenemos otros temas, pero creo que esto es fundamental que lo podamos seguir platicando, de hecho, le pido al equipo que nos grabe, porque fíjate algo que mencionaba Laura, querida Lina, sobre los perfiles de la derecha en México, cuando fueron las, durante las dos elecciones de Brasil, ya sabe usted que hubo una segunda vuelta, durante las dos elecciones de Brasil tuvimos a panistas apoyando a Lula da Silva, mucha gente decía, ay, los panistas apoyando a la izquierda latinoamericana, algunos, ¿eh? Vimos cómo es que algunos incluso celebraban de Movimiento Ciudadano el triunfo de Lula da Silva, los vimos, bueno, pues como muy, tratando de dar a conocer que según ellos son una derecha moderada, ¿no? Especialmente la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala a Mariana Gómez del Campo, esta señora por la que nadie ha votado nunca, que tiene única y exclusivamente pues cargos plurinominales, que no dudamos que tenga sus buenos estudios, que ha ido a las mejores escuelas privadas en México y a lo mejor las mejores universidades en el extranjero, no lo dudamos para nada, pero de que pues todo lo que ha obtenido gracias a su apellido de Alto Pedro Raje no se puede cuestionar, ¿no? Ella era una de las que, o es una de las que plantea una supuesta derecha moderada, que no llega ni siquiera a estar a la par de esos que tú hablabas, querida Lina, que encabezaron esa reunión de fascistas, de profascistas en la Ciudad de México, pero yo estoy convencido que cumplen con, pues vamos, con el concepto absoluto del libro de texto de fascistas los derechistas mexicanos, ¿no? Todos ellos creen que tenemos que vivir en un sistema jerárquico de puestos, ¿no? Le apuestan siempre al individualismo, que es exactamente lo mismo que lo que siempre menciona el presidente López Obrador, creo que pues están muy muy cerca a pesar, no cerca, son, ¿no? A pesar de que se deslindan muchas veces de Santiago Abascal, de Vox, se deslindan de este cuate el artista, bueno, artista que va a ser, ¿no? El actor este, ¿cómo se llama? Don David, doña, recuérdeme, este cuate que bien que iba a dar la vuelta ahí con Peña Nieto en su Air Force mexicano Juan, se me fue su nombre, ¿se acuerdan ustedes? Verástegui, Eduardo Verástegui, bueno, considera Salina que están, que están cercanos en la derecha mexicana, que se dice moderada, que plantea así Mariana Gómez del Campo, de verdaderamente los Eduardo Verástegui que estarían, vamos, detrás de este trompismo del que hablas, de esa ultraderecha mundial, que simple y sencillamente está buscando reestablecer el fascismo en el mundo. Mira, totalmente, yo creo que cuando digo que no hay que subestimar a la derecha es este tipo de cosas que ya nos pusieron sobre la mesa, ¿no? Hace unas semanas que vinieron aquí a la Ciudad de México todos estos fascistas, incluso el hijo de Jair Bolsonaro quien está implicado les decía en el asesinato de Mariela y Franco, estos personajes vinieron prácticamente a ser menos a los panistas, ¿no? Este sector que se dice de derecha pero que para los estándares de la ultraderecha no cumplen con lo que ellos quisieran, ¿no? Menos derechos, menos democracia, más autoritarismo, tomar, ¿no? Por sus propias manos la justicia que es lo que hacen no solamente los trompistas sino también ahora los bolsonaristas. Hoy en México vemos que hay este tipo de personajes, ¿no? Como el mismo Gabriel Cuadri, Mariana Gómez del Campo, ahora estamos viendo a América Rangel que está desbancando incluso a Kenia López Rabadán, a Lili Tellez, o Chit Gálvez, es decir, hay personajes muy claros en México de aquellos que y aquellas que están buscando, ¿no? Incluso ahora con el golpe de Estado en Perú, decía esta mujer América Rangel, diputada federal del PAN, decía algo así como quitaron a su presidente y lo van a encarcelar, dice, están viviendo mi sueño, ¿no? Se refería así al golpe en Perú. Ahora en Brasil la verdad es que fueron un poco más recatados porque sabían que había sido un presidente democráticamente electo, pero ganas no les faltan, ¿no? De emprender toda esta ruta y yo creo que el tema de Perú nos dejó a muchos y muchas claro que lo que están buscando es una vía sumamente antidemocrática, imponer sus intereses por sobre los intereses del pueblo y la ciudadanía mexicana, que están buscando a la primera posibilidad destituir al presidente Andrés Manuel, incluso encarcelarlo, ¿no? Ellos bien lo dicen, están esperando a que eso ocurra, a tener las posibilidades porque Andrés Manuel dicen va a terminar en la cárcel. Entonces, yo creo que no hay que minimizar estas expresiones neofascistas en todo el continente como tampoco hay que minimizar que el proceso que tenemos enfrente tiene que ser de politización, de concientización, de formación, ¿no? Yo estoy muy feliz ahora de estar en el Instituto de Formación Política porque hemos hecho talleres increíbles sobre internacionalismo, sobre formación, estaremos anunciando en unas semanas también hay algunos cursos, los estamos terminando estas semanas, estamos afinando detalles también para nuestros paisanos, paisanas, ahí vamos a estar difundiendo, tenemos ya muchísimos círculos de estudio virtuales por el momento y cada dos, tres meses son presenciales en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero creo que esa es la vía, seguir debatiendo, seguirnos organizando, seguirnos informando porque la derecha no escatima en usar los recursos que tiene a su alcance, sea los medios de comunicación, sea el sistema judicial, sea el INE, en el caso mexicano es muy particular que el INE está jugando ese papel golpista de desestabilización, de persecución y criminalización, el INE no es menor el rol que está jugando dentro de nuestra democracia, dentro de nuestro proceso el día de hoy en México, a diferencia de otros países, allá son otros poderes judiciales, etcétera, aquí creo que es muy claro el rol del INE, así que bueno, yo creo que ya tenemos todo sobre la mesa, ya solo hace falta que sigamos siendo más conscientes de lo que necesitamos, que es más organización, más información a través de estos espacios que hacen un contrapeso brutal a las narrativas de los medios de comunicación y sobre todo que no abandonemos las calles, que no abandonemos nuestras trincheras porque mucha gente confunde tomar el gobierno con tomar el poder y son cosas totalmente distintas, querido Toño, querida Laura. Y le pido al equipo que nos grave ya también para cerrar, querida Laura, Alina habla de la participación ciudadana, de nosotros en estos momentos acercarnos a las manifestaciones, a las marchas, a las exigencias, pero creo que también hace falta el estar fiscalizando lo que ocurre, algo que tú siempre haces y que me llama mucho la atención. Miren, nosotros aquí en Sin Censura, junto con los amigos de Sin Línea, estamos constantemente y con usted que nos ve y que nos escucha, usted público consentidor, fiscalizando a las secretarías, a los cuerpos legislativos, a los cuerpos judiciales, constantemente estamos viendo qué pasa ahí en la Suprema Corte y usted también lo hace. Nunca en la vida se había visto eso de por fin alguien, de por fin, no sé, no tener alguna audiencia como la tiene la Suprema Corte en determinaciones fuertes o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa ha sido siempre una realidad existente. Pero creo que ahora esa fiscalización, Laura, tiene que hacerse con los partidos políticos y con estos grupos que ya son de ultraderecha y que nos quieren manejar la idea que siempre plantea Mariana Gómez del Campo. Sí odio a López Obrador, sí soy aspiracionista, sí tengo tendencias violentas como las del Pelón Gómez, sí creo en una jerarquización de la vida diaria, pero soy moderado, no son moderados, creo que tendríamos que seguirlos exhibiendo y fiscalizando, ¿no, Laura? Mira, dice por ahí un libro religioso el que la gente aquí en México más prefiere que es la Biblia que a los tibios Dios los vomitará de su boca e incluso, bueno, como dice Alina, fue hasta chistosito que los ultras de allá de la madre patria de estos sujetos les dijeron ustedes no entran a este club de Toby por tibios porque ni siquiera se definen como los ultras que debieran ser pero fíjate que eso es eso es bien importante Toño es bien necesario útil urgente estar en constante fiscalización de quiénes son de lo que hacen porque al final de cuentas acordémonos que cada vez que va a haber baile de máscaras se ponen una nueva con la que logran engañar a mucha gente y es bien importante conocerlos quiénes son y qué han hecho para que no nos vuelvan a engañar justamente en este tránsito en donde pues el partido que hoy está en el poder se ha convertido en el partido pues obviamente que más ofrece trabajo por así llamarlo a quienes se han dedicado a la política de toda la vida lo que hacen pues es que se cambian de ropaje para aparentar que siempre han sido pues un poquito de los moderados un poquito de los de izquierda dentro de los de la derecha para venir a buscar un huequito aquí de este lado de del poder de los que están ahorita gobernando y pues ese es un poco lo que tenemos como misión desenmascararlos ante la gente para que no nos pase que después se quiten esa máscara con la que se vendieron y acaben golpeando desde adentro pues al gobierno sí sabemos que en este sexenio que va a hacerse el cambio para el dos mil veinticuatro el que va a gobernar durante los siguientes seis años en mucho pues va a pesar el nombre del del presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser el que arrastre y que todavía logre mucho de de en posiciones de poder tanto en el ejecutivo federal como en los locales y también en en la parte de los legislativos pero hay que tener en cuenta que esto no va a durar toda la vida y que sí tenemos que hacer mucho trabajo de información de descubrir quién es quién ahora sí que quién es quién y precisamente qué bueno que que se da la oportunidad justo voy a empezar una sección para ir a conocer a cada persona de las que se nos van a ofrecer como los candidatos que seguirán con esta transformación para que no nos vean la cara de Juat y no nos quedemos con ganas de saber quién era la persona por la que voté en la boleta y no la conocía y de alguna manera eso nos da la oportunidad de darle a la gente pues también el chance de que ustedes en lo local nos manden oigan fíjense que fulanita de tal aquí en Cuernavaca por ejemplo hay un hashtag que dice en Morelos es Margarita yo no sé quién es Margarita pero entonces lo que me voy a dedicar es a buscar quién es Margarita porque pues yo no voy a ir a votar a ciegas no voy a permitir que mi voto se desperdicie en alguna cosa que a lo mejor de pronto yo no conozca entonces la idea es empezar a trabajar justo con los perfiles de quienes se ofertarán como los siguientes políticos y obviamente durante todo este tiempo que ha ocurrido o transcurrido entre que llegaron al poder y ese momento pues también es la oportunidad de ver qué es lo que han hecho como políticos como personas encargadas de un de una curul por ejemplo o de un gobierno porque tampoco nos pueden volver a quedar a deber y dejar el nombre de un movimiento que ha costado pues tanto tiempo y tantas vidas en mal para que la gente se decepcione y precisamente demos la vuelta en U y acaben votando por un gobierno que destruya lo mucho o poco que se ha logrado en este tiempo del gobierno de López Obrador tal como ocurrió en Argentina o en Brasil o en Bolivia o la larga lista de países de Latinoamérica en donde la gente se ha decepcionado porque sus políticos no han dado los resultados que prometieron entonces bueno aquí es involucrarnos todos tanto la gente que está del otro lado de la pantalla en su teléfono en su computadora como nosotros para averiguar quién es quién y que no nos anden quedando a deber con falsas caretas y falsos ropajes de idealistas de izquierda que siempre han estado del lado de la derecha ¿no? Totalmente totalmente hay que buscar esas máscaras hay que fiscalizarlos hay que buscarlos aquí y allá y solamente yo para cerrar con esto les quiero decir que los conservadores mexicanos sí han votado en contra de muchísimas situaciones en contra del pueblo y que son de extrema derecha en estas reformas en contra de las reformas que tienen que ver con el sistema electoral con nuestras situaciones de energía y aquí en Estados Unidos hay conservadores republicanos muy moderados es el problema que existe en estos momentos con Kevin McCarthy por ejemplo a los que los conservadores de ultraderecha les llaman rhinos republicans en name only republicanos solamente nombre y a los que bueno cuestionan como tienen idea porque si en efecto ellos son más moderados y votan en contra de cuestiones que van en contra de todo lo que tiene que ver con el status quo contra el pueblo de los Estados Unidos en México no hay una diferencia esos conservadores del PRI del PAN del PRD han votado completamente en contra del pueblo una y otra vez les hemos llamado traedores a la parte así que en eso tiene que quedar y bueno pues querida Laura querida Lina Laura comenzamos contigo porque no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo Bueno yo estoy en Sin Línea MX todos los días a las 11 de la mañana hoy no perdón les pido una disculpa además desde el miércoles no transmití porque tuve a mi suegra bueno tuvimos a mi suegra muy malita y desgraciadamente el viernes falleció entonces apenas ayer regresamos no me había enterado yo de prácticamente nada y se me hacía una traición lanzar un programa de algo que no sabía nada más me enteré de esto de de Bolsonaro y obviamente de lo del metro pero bueno todos los demás días a las 11 de la mañana en Sin Línea MX y a partir de este jueves todos los jueves vamos a estar trabajando precisamente con los perfiles de las personas que están ya lanzándose a sus candidaturas y en Facebook estoy como Laura Ceballos guión Sin Línea MX y en Twitter como arroba Ceballos Laura y pues ahí déjenos todas las indicaciones de personas que ustedes quieren que investiguemos para empezarlas a conocer en sus estados para pues de alguna manera tener el conocimiento de quiénes son los que vamos a estar poniendo en nuestra boleta con una palomita muchísimas gracias Toño y saludos a todos don David Ceci querida un abrazo a todos un abrazo a la querida Laura Ceballos Alcázar ya lo sabe abogada especialista en derecho electoral y colaboradora de Sin Línea MX y pues querida Lina también por favor compártenos tus redes sociales y por supuesto que te deseamos la mejor de las suertes hoy en esa manifestación que estarás encabezando hay que decirlo con todas sus letras Alina lucha incansablemente por los derechos civiles pero ¿por qué nos compartes tus redes sociales por ahora querida Lina? Muchísimas gracias Toño pues a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba Alina Duarte guión bajo en Instagram guión bajo Alina Duarte en Facebook.com diagonal Alina Duarte periodista también ahí bueno en el instituto de vez en cuando estamos haciendo ya transmisiones eventos etcétera etcétera y pues también nos vemos el día de hoy a las cinco de la tarde les decía yo anteriormente en esta movilización en el centro cultural Brasil-México en donde mostraremos solidaridad con el pueblo brasileño después de estos embates intentos golpistas en contra del gobierno democráticamente de Lula da Silva estaremos ahí a las cinco de la tarde y también pues les invito ahí haciendo promoción estaré subiendo nuevamente a mis redes sociales este programa para que les interese exactamente el tema de Brasil hace unos días pusimos al aire justamente esto no quiero tener boca de profeta pero pareciera que los análisis no estaban tan errados los grandes desafíos que tendrá esta administración empezando por el fenómeno bolsonarista así que bueno ahí es un programa que hicimos para Canal 14 para los medios públicos ahí lo estaré difundiendo nuevamente para quienes les interese quien le interese el tema y pues bueno te mando un abrazo querido Toño Ceci don David a Vicente mi comadre Laura Ceballos y pues obviamente a toda la audiencia tan bella nuestras moderadoras ahí en el chat les mando un abrazo y bueno seguimos aquí listas para seguir hablando sin censura durante todos estos días ahí la tiene usted también a la queridísima Alina Duarte corresponsal de sin censura y gran luchadora por los derechos civiles vamos a una pausa muy muy corta pero regresamos en cuestión de minutos estás escuchando sin censura con Vicente Serrano sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo visite las oficinas de asociados de México donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios divorcios todo tipo de accidentes tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño en español en familia y completamente gratis llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Sermac Road en Chicago mamá muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar y a Mero le va a tocar su primer servicio de nada hija a tu papá y a mí nos interesa tu seguridad y hablando del servicio de tu carro deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz en la calle 26 a la 26 tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza yo estoy pensando en llevarlo al tiro mija ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? en ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros soy tu mamá y no te daría un mal consejo tienes razón mamá ¿y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? mira ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26 les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones y ofertas en TecnicentroAuto.com y no se te olvide darle un like en Facebook estás escuchando Sin Censura las noticias como son amigos y amigas dicen que amor con amor se paga y si usted va a contratar servicios de cable e internet le recomiendo los paquetes los paquetes especiales para la audiencia de Censura que ofrece nuestra amiga Dolly mire tiene cable con más de 200 canales e internet wifi de alta velocidad por sólo 99 dólares al mes y usted ojo tiene que pedir los regalos para que nos dé todos los detalles vamos con Dolly en vivo y en directo querida Dolly ¿cómo estás? muy buenas tardes muy buenas tardes mi querido Vicente y aquí estamos aquí estamos con las ofertas las promociones los descuentos y los grandes especiales con nuestro servicio de cable e internet por tan sólo 99 dólares mensuales deportes novelas películas